Pido al equipo que por favor nos grave, porque confirma el Washington Post que la vicepresidenta Kamala Harris y virtual candidata del Partido Demócrata, solo hace falta que la confirmen, pero bueno, ahora que declina a la candidatura el presidente Biden, la vicepresidenta Kamala Harris se ha rehusado a abrir el discurso que estará emitiendo el primer ministro de Israel, un país, estado que está cometiendo un genocidio en estos momentos en la franja de Gaza, y que pues en estos momentos este sujeto Benjamín Netanyahu se encuentra en Washington DC para reunirse con políticos, mañana estará emitiendo un discurso ante el Congreso de los Estados Unidos, le mandé la nota a don David, si la podemos ahí retomar, querido don David, para que la podamos compartir con la gente, pero reporta el Washington Post que Kamala Harris se rehúsa a presidir el discurso que emitirá Benjamín Netanyahu ante el Congreso mañana, algo que definitivamente es muy significativo en medio de esta carrera electoral y que a mí me parece muy propositivo al hablar de lo que es estar del lado correcto de la historia. Mire, ayer entrevistaban a un doctor, ahí en NPR, entrevistaban a un doctor especialista en temas, pues vamos, que tienen que ver con los países de Medio Oriente, y decía que si bien es cierto, pues Kamala Harris también ha tenido su parte en este apoyo incondicional que Estados Unidos le ha dado al Estado de Israel en el genocidio que realiza en estos momentos en contra del pueblo palestino y en la franja de Gaza, sí ha mostrado mucho más simpatía para el pueblo palestino que el mismo presidente Biden, quien pues siempre evita el tema, por ejemplo, y ella ha sido pues de las principales lideresas que han hecho llamados al alto al fuego, que han hecho pues planteamientos muy muy fuertes rumbo directamente a Israel, en medio de este genocidio que ha cobrado la vida según cifras oficiales de aproximadamente 40 mil personas entre estos muchísimos niños, muchísimas niñas, se habla que es la más de más de la mitad son niños y niñas, adultos mayores, mujeres embarazadas, y que pues bueno está sacudiendo a nuestra humanidad, así que esto es, esto es, esto es una, si me lo permite, esto es una buena noticia, la primer, que la vicepresidenta Kamala Harris se rehúse a abrir el discurso de Benjamín Netanyahu, es propositivo, la pone del lado correcto de la historia en estos momentos, y le pido al equipo que nos grabe porque pues obviamente ya surgieron...